hoy vamos a estudiar hola qué tal este es el primer vídeo del tema de rectas y ángulos de primero de la eso vamos a ver medida de ángulos mirar lo primero que tenemos que tener claro es cómo pasar de grados a minutos y de minutos a segundos si pasamos de grados a minutos hay que multiplicar por 60 porque un grado son 60 minutos y como un minuto son 60 segundos de minutos a segundos multiplicamos también por 60 si vamos al revés es decir de segundos a minutos habrá que dividir entre 60 y de minutos a grados entre 60 vamos a ver algunos ejemplos recordar que estos ejemplos son sacados de los libros de texto pasamos 5 grados a minutos pues como de grados a minutos hay que multiplicar por 60 lo único que tengo que hacer es multiplicar 5 por 60 y me da 300 minutos en el siguiente me dice pasa minutos 120 segundos de segundos a minutos que tengo que hacer dividir entre 60 porque vamos hacia atrás recordar si vamos hacia atrás es dividir de segundos a minutos entre 60 y obtengo 2 minutos en el siguiente ejemplo me dice pasa a grados 3600 minutos como vamos en sentido contrario es decir vamos del revés habrá que hacer división primero dividimos de segundos a minutos y luego de minutos a grados hay que hacer dos divisiones entre 60 esta es la primera y si dividimos la segunda me queda que tengo un grado lo tienes vamos a hacer un grado que tengo aquí vamos a ir bien a recomendarlo y te dejaré la primera y si hacemos el espacio de fondo lo tienes vamos a ver cómo pasar de forma compleja a forma incompleja pero antes de ello vamos a ver qué es una forma compleja una forma compleja es la que está formada por varias unidades de medida pensar en un momento en que es una cosa compleja por ejemplo una máquina una máquina compleja es una máquina compuesta por muchas piezas verdad por la forma compleja es aquella que está formada por muchas unidades de medida y la forma incompleja es la que no es compleja es decir sólo tiene una unidad de medida para pasar 73 grados 13 minutos y 48 segundos a forma incompleja lo primero que tengo que hacer es coger los 73 grados y multiplicar por 60 y me dará los minutos una vez que tengo los minutos le sumo estos minutos de aquí los 13 minutos y tengo los minutos que tengo en total una vez que tengo los minutos en total los vuelvo a multiplicar por 60 para obtener los segundos de acuerdo y qué es lo que me faltaría aquí sumarle mis 48 segundos lo coloco lo sumo y ya lo tengo vamos a ver ahora cómo pasar de forma incompleja a compleja es decir pasar de una sola unidad a varias unidades acordaros que la forma compleja tiene varias unidades y la forma compleja una vamos a ver este ejercicio pasa 8715 segundos a incompleja es decir me están pidiendo grados minutos y segundos en esta chuletilla he puesto que de minutos son los segundos entre 60 y los grados son los minutos entre 60 vamos a hacer la primera división y vamos a pasar de segundos a minutos voy a hacer la rápida yo ya la tengo vale la dejamos así no no le voy a poner el resto de momento y vamos a dividir el 145 otra vez entre 60 la voy a hacer de forma rápida otra vez ya la tengo vale y ahora vamos a analizar cada uno de los resultados mirar voy a leer de derecha izquierda el 2 representa los grados 25 los minutos y el 15 de este resto los segundos es decir que 8715 segundos son 2 grados 25 minutos y 15 segundos y ya lo tengo nos vemos nos vemos nos vemos